Música Y todos los fronteros con la mano bien arriba haciendo palma, la palma, la palma Porque llega el show, el nuevo de la cumbia gorda El Reduto ¡Umbia, cumbia! ¡Umbia, cumbia, cumbia! ¡Umbia, cumbia! ¡Somos! ¡Somos! ¡Cantan conmigo la vacancia, tocó dice! ¡Eeeh! La cumbia que te traigo pa' que mueva la cocina, mueva la cocina, mueva la cocina La cumbia que te traigo pa' que no bailes sola, mueva la cacerola, mueva la cacerola La cumbia que te traigo pa' que mueva la cocina, mueva la cocina, mueva la cocina La cumbia que te traigo pa' que no bailes sola, mueva la cacerola, mueva la cacerola Y todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, y con las palmas arriba ¡Uy! 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 Y ahora... ¡Las mujeres! Vamos a ver como manejan las mujeres, eh! Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola, dale mamita linda, mueva la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola, dale mamita linda, mueva la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola, dale mamita linda, mueva la cacerola Pa' que no bailes sola, dale mamita linda, mueva la cacerola Y todo con las palmas, y todo con las palmas, y todo con las palmas arriba Porque ahora, escuchá, dale teto, R2, 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 y también me dice de todo, menolito ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Piñeron los hinchas de Boca? ¿Piñeron los hinchas de River? Y ahora el que no salta, el que no salta se la come ¡Viva, mueva, 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 mueva! ¡Viva a la cocina, va a la cocina! ¡Junta, junta, junta! ¡Junta, gurda! Sonando en vivo, en el aeropuerto donde va ¡Saludos, Mati! ¡Y todos los solteros con las manos! Este es el baile del chiburón, con las manos bien arriba, más arriba como yo Este es el baile del chiburón, con las manos bien arriba, más arriba como yo Bien arriba, más arriba, vamos todos con las manos bien arriba, bien arriba, más arriba Vamos todos con las manos bien arriba, más arriba, más arriba Todos los solteros con las manos bien arriba, arriba, arriba ¡Todo el mundo ya lo baila! ¡Vamos todos a iros puertos! Tente cuidado este verano que viene el tiburón, el tiburón Tente cuidado este verano que come el tiburón, el tiburón Manos arriba haciendo palmas, y las manos arriba haciendo palmas Con las palmas arriba, arriba, arriba Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Y con las palmas, y con las palmas arriba Continuamos con todo el show del retuto Para toda la gente de Giles, para toda la gente de Mercedes, la gente de Luján Con mucho cariño, esto suena y dice Y los cumbieron que andamos de gira, alce la mano bien arriba, más arriba Los cumbieron que andamos de gira, alce la mano bien arriba, más arriba Cumbia Todos los solteros con las manos bien arriba, arriba, arriba La cumbia gorda, sonando el tiburón Cumbia, 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 cumbia gorda Y ahora cantamos todos bien fuertes lo que dice Arriba, arriba, todos los co... Si van a levantar la mano así parecen todos brasileros amargos Loco, que onda, mostro Todas las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Y todos con las manos bien arriba, haciendo palmas Y con las palmas, y con las palmas Y cantamos bien fuertes lo que dice Arriba, arriba, todos los cumbieron con las manos bien arriba Más arriba, más arriba, arriba, todos los cumbieron con las manos bien arriba Todos los cumbieron con las manos bien arriba Arriba, arriba, todos los cumbieron con las manos bien arriba Más arriba, arriba, todos los cumbieron con las manos bien arriba Todos los cumbieron con las manos bien arriba Y todo con las palmas Y todo con las palmas El retutú No gustó nada El retutú ¿Cómo anda la vacancia? Buenas noches La verdad que es un placer enorme Está tomando nuevamente en este gran escenario Una gran saluda al DJ A la gente de la barra, a la gente de seguridad A Matías, muchísimas gracias por confiar de nuevo en nosotros Y a todos ustedes de corazón Muchísimas gracias Y ahora sí nos ponemos un poco románticos Para toda la gente Presentando lo nuevo del retutú Esto se titula Sin principio ni final y suena así Con sentimiento Y amor La cumbia gorda Sonando en vivo En aeropuerto de Gires Para toda la gente con mucho cariño Cumbia 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 gorda Y todo con las manos Bien arriba Haciendo palmas Y con las palmas El retutú Tu mamá El que lo sabe Que lo cante bien fuerte Porque esto dice Te voy a amar Te amo Y en vivo Música Verdad De nuestro gran amor El que nunca voy a amar Y todos los cumbieros con la mano bien arriba Haciendo palmas Y con las palmas Y con las palmas Arriba La cumbia gorda Sonando en vivo 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 Dice Te vuelvo en parte de mi ser De mil palabras Mi amor Estás aquí tocando el centro de mi alma Como una crisis sin final De sol y luna Como lo eterno de un amor En una alianza Podría ser que más se josten con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regales tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando lanzas en mis sueños Te voy a amar Te voy a amar Y me amará Dejamos en frente Pión y final En nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Y una vez más Te voy a amar Te voy a amar Y me amará Dejamos en mi voz Dica verdad De nuestro gran amor Lo que nunca volvió Y todos los cumbieros con la mano bien arriba Haciendo palmas Y con las palmas Y con las palmas arriba La cumbia gorda Sonando en vivo En aeropuerto de Chile Gracias a la gente del sonido también De corazón Gracias una vez más aeropuerto Gracias Matías Por confiar nuevamente en nosotros Y ahora sí para todas esas traidoras Oye mami Ese hombre no te conviene Te convengo yo mi amor Alejate despacio ¿Por qué? Porque comete los cuernos Acércate bandida ¿Cómo? Y que a él le responde Acércate bandida Hagamos la escondida Sé que tiene su nombre Y que a él le responde Ahí ya te cuentas chica Que ese hombre te maltrata Si sigue con su golpe Y cualquier alento Te mata Tú vendrías siendo Una de sus tantas Vente conmigo nena Y olvídate de esa rata Ese cara rota No merece tu cariño Te deja tirada Y se comporta como un niño Aquí estoy yo Esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Deseándote Mientras que Utilizándote Mientras que Maltratándote Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Deseándote Mientras que Utilizándote Mientras que Maltratándote Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Que en mi alma Te llevo En mi alma Te llevo Ay no Ay no Ay no 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 Este tema Se lo voy a dedicar A todas esas traidoras Que no nos contestan Los mensajes Cuando los llamamos No atienden No apagan los celulares Son rezar partes Lo canta conmigo Eso que dice Si no le conto Se desespera Pensa que con otra Estoy haciendo Lo que le hacía Ella 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 Si no le conto Se desespera Pensa que con otra Estoy haciendo Lo que le hacía Ella 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 Cuando en la quina Yo estoy guacha No quiero más Pelea No más Pelea Tú te sentías Y segura Guacha De todo Y ahora soy yo El que no quiere Tu amor ¿Cómo te cae Yo? ¿Cómo te cae Yo? ¿Cómo te cae Yo? ¿Cómo te cae Yo? Y los aplausos Ya viene de la calle En vivo también Así que vamos a ponernos Un poquito Vamos a presentarlo A él 16 años de trayectoria Creador de la cumbia Villera Y hoy es mi manager Es guidista Es coro Es animador Es garca Fuerte el aplauso Para Pachi Ex supermercado ¿Cómo es la alabanza? ¿Todo bien? ¿Vinieron los hinchas de Boca? ¿Vinieron los hinchas de River? Vino mi amigo Matías Y las manos vienen arriba Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo la mano viene arriba Haciendo palmas Todo el mundo la mano viene arriba Haciendo palmas Es que se ve que se ve Que me sirve cantando bien fuerte Porque esto dice Es que no saltas un cheto puto y cagón saltando ¡S.M.K.2! ¡R.Toto! 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 ¡Mamá! ¡Ay! ¡No te olvides! ¡Que vino Rocky Agüiro! ¡Que se perdió! ¡Porque ahora! ¡Que lo roto todo! ¡Que, que, que! ¡Que lo roto todo! ¡Que lo roto todo! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Que calor que tengo yo! ¡Que le bate la mano como yo! ¡Que, que, que! ¡Que quiero un vino en garzón! ¡Si! ¡Que, que quiero un vino en garzón! ¡Si! ¡Que lo saltas un puto! ¡Ay! 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 ¡Y! ¡ pumpkin ¡guardo! ¡Ya! ¡Si me lo roto todo! ¿ -...que sé! ¡Si me lo roto todo! ¡Qué me lo roto todo! ¡La mano viene arriba! ¡Que levante la mano! ¡Que quiera tomar! ¡Que la caja de vino va a pesar! ¡Que, levante la mano! ¡Que quiera tomar! Que la caja de vino va a empezar Que la caja de vino va a empezar ¡Que levante la mano! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Aaaah! ¡Aguante San Andrés de Giles, la puta madre! Si tu viejo es zapatero La palera la nace La palera lata Tiene a palo se rescata Y el que no salta, el que no salta El que no salta, le gusta que le hagan el orto ¡Uy, uy! ¡Cumplá, cumplá, cumplá! Porque ahora, el orto no ¿Qué, qué, qué? ¿Se lo lo sacó? Tanto la ficha en el barrio Todos los pibes Me andan a tu casa Ya se enteraron Ya no se me robé De la casa del zapatero Una lata en el ajá Y un teleguien fuerte ¡Háganla atrás, háganlo! ¡Que la robe al zapatero! Y ahora los pegas Andamos, las tantos Y el que quiere, que le come Que le van de la mano Y ahora los pegas Andamos, las tantos Y el que quiere, que le come Que le van de la mano Y el que quiere, que le come Que le van de la mano ¡Cumplá, complá, complá, complá! Arriba, 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 arriba ¡Uy, uy, uy! Y los aplausos Ahora vamos a hacer un tema Dedicados a todos ustedes A toda la gente que vino Muchísimas gracias a tu corazón A todos los argentinos No vamos a decir que tema es Ustedes se van a dar cuenta que tema es Y lo vamos a cantar todo bien fuerte Porque esto dice ¡Vamos, Argentina, la puta madre! ¡Y que se pula! ¡Hola! ¡Cala usted, que lo brinda! ¡Y los canta! Brasil, decime qué se siente Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Nunca lo vamos a olvidar Que Diego te prometió Que Cani te vacunó ¡Nos escucha! ¡A ver si lo vas a ver! ¡La copa no va a traer! ¡Maradona es más grande que me vale! ¡Brasil, decime qué se siente! ¡¿Qué se siente, gato?! Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Nunca lo vamos a olvidar ¡Deje, deje, deje! Que Diego te prometió Que Cani te vacunó Que estás llorando desde Italia hasta hoy A Messi lo vas a ver La copa no va a traer Maradona es más grande que Pelé ¡Y los aplausos! ¡Y aguanta, Argentina! ¡La concha de su madre! ¡Mi amor! Aquel que perdió el gran amor de su vida Y con este tema nos retiramos Porque esto dice Hoy volví a verte ¡Sí, sí! Y me di cuenta que aún Que mi amor Me quiere Hoy volví a verte Y que me quiere Canta todo aeropuerto conmigo ¿Yo qué dice? Hoy volví a verte ¿Qué eres? No me importa que tus novios estén ¿Qué quieres ser? Sabes que un día de esto Mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tus que quieres No me importa que tus novios estén ¿Qué quieres ser? Sabes que un día de esto Mami yo te volveré a tener Esas ojos siempre que parteaba Eguan Me dijo que me amaba Y respetaba Yo sé Que hay algo que yo te quiero decir Y contigo solo yo quiero beber Y contigo solo yo quiero beber Pasámonos los dos ¿Qué te pareces? Mira por todo el sol Cuando amaneces ¿Qué lindo es este amor? Y como feces Hagamos el amor ¿Qué te parece? Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tus novios estén ¿Qué quieres ser? Sabes que un día de esto Mami yo te volveré a tener Chao, gracias Que Dios los bendiga a todos Gracias DJ, mandale música ¡Gracias! ¡Gracias!